Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. Exacto, guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, siento no haber traído vídeos estos días, ¿vale? He estado bastante, bastante ocupado. Pero bueno, me estáis pidiendo lo de los mejores mid, porque ya subí los 10 mejores junglas y los 10 mejores top. Así que me faltaba también la de mid, además de las líneas de bot. Dicho esto, ¿vale? Voy a subir los 10 mejores campeones en mid. Con esto que os quiero decir, bueno, más bien, antes de comenzar, antes de seguir, deciros que no os estoy obligando a jugar con estos campeones, ¿vale? No os estoy yendo a vuestra casa, os estoy metiendo una puta pistola en la boca y diciéndoos jugarlos. No, solamente os estoy diciendo que estos campeones en meta actual están muy rotos en comparación con otros, ¿vale? Ya, sobre todo por el tema del winrate. Tienen bastante winrate y también son bastante piqueados, ¿vale? Porque hay campeones a lo mejor mid, como Rumble, por ejemplo, que tiene bastante winrate, pero tampoco es que sea muy piqueado. Aunque últimamente lo estoy viendo más de la cuenta y, joder, suele no estar todo mal. Pero lo he dicho, ¿vale? Es muy poco piqueado, entonces, mmm, entonces varía ahí un poco la cosa. Dicho esto, vamos a empezar con el primer campeón, ¿vale? Que es Kasadin. ¿Por qué pongo a Kasadin? Sinceramente, da igual casi el elo, es un personaje que tiene muchísima movilidad por el tema de la R. Puede estar haciendo run de continuo, puede estar yendo a bot, puede estar yendo a top y demás. Aunque sí que es verdad que en early game sufre bastante, ¿vale? Al comenzar la partida, en el uno contra uno suele sufrir, sobre todo si le toca contra un pokeador. ¿Por qué? Porque ese personaje, como te poke estás jodido. Kasadin es un personaje, para empezar, es bueno contra APs. Si no hay una AP en el otro equipo, si no estás contra una AP, más bien, entonces estás jodido. Porque al no haber una AP en el otro equipo, para empezar tu pasiva te da resistencia mágica. Y el escudo de tu Q también te da un escudo contra daño mágico. Entonces, si te enfrentas contra una AD, estás jodido. Así que hasta que no eres nivel 6, Kasadin la suele pasar un poquito putas. En mid, ¿vale? Sobre todo si le pokean. Pero bueno, una vez ya es nivel 6, tiene muchísima movilidad, salta paredes, puede ir a otras líneas a ayudar. Y tiene muchísimos burst. Aparece, revienta al ADC y se pira. Es lo que me mola a Kasadin. Sinceramente, si queréis un mid divertido, píos a Kasadin. Eso sí, como os he dicho, el early game es un poco cacas. Luego ya, sí empieza a estar guay. Segundo campeón, Anivia. ¿Por qué pilla a Anivia? Sinceramente, como hemos visto en todos estos parches, se ha ido evolucionando a la bestia y su winrate no ha ido decayendo. O sea, se ha mantenido y además es bastante piqueada. Más es uno ahora de los mejores mids de que más se aconseja jugar. Tiene muchísimo daño y muchísimo CC, que es lo importante, ¿vale? Tiene el tema de la Q, con lo que te stunea, puedes stunear a varios a la vez. Por lo que aunque sea un personaje que no tiene movilidad, como te stuneas, es muy jodido. Porque entonces te mete muchísimo daño con la E. Y te mete la R, que es daño de continuo y encima se termina haciendo un área bastante grande que encima de hacerte daño, ralentiza. Por lo que si te cierras la R y te empiezas a hacer daño y ralentizar hasta que te sales de la R, pues ya te ha metido más de daño. Y ya no es solo eso, sino que luego tiene un muro, puede separar a los enemigos. Sobre todo en una teamfight, un buen muro puede joder muchísimo al equipo enemigo. Porque imagínate que pones el muro, separas al support del ADC, por ejemplo, y el ADC se queda solo. Le reventáis el orto. Pero eso mismo está tan bien de Anivia. Además de que si la matan, revive otra vez. Pasa una tontería, pero se nota un huevo, ¿vale? Lo del huevito. Te cometes en un huevito, cae una luz y cuando cae la luz en el huevito, resucita. Evidentemente a Anivia es como que la tienes que matar dos veces. Matas a Anivia y se convierte en un huevito. Si no rompes el huevito antes de que caiga la luz, vuelve a aparecer Anivia. Eso sí, si rompes el huevito, Anivia se va a la mierda y entonces ya sí que la matas. Bueno, dicho esto, tercer campeón. Viego, ¿vale? Es un personaje que últimamente he estado recomendando en varios parches. Desde que salió, sigue estando roto. Es un personaje bastante, bastante roto. Parece ser que Anivia está muy, muy bien. Tiene muchísimo un rey del cabrón. Aunque sí que es verdad que en cuanto a la tier no es que tenga mucha tier, pero está muy roto el cabrón. Así que os aconsejo jugar a Viego. Tiene muchísimo daño, ¿vale? Bastante CD. CD. CC, ¿vale? O sea, sé que como te pille estás muertísimo. Y ya no solo eso, sino que encima además de tener bastante velocidad de movimiento. Tiene el tema de, pues evidentemente, te mata. Te pilla el cuerpo, ¿vale? Y entonces te utiliza. ¿Qué es lo que pasa con Viego? Siempre luego y en todos estos top que digo a Viego, digo lo mismo. Que es una de, si no sabes jugar con casi todos los campeones de LoL o con muchos de ellos, quizá te sea un poco complicado jugar con Viego. Viego como tal es fácil, ¿vale? El personaje de Viego es fácil. Pero, ¿qué pasa? Que cuando te metes en el grupo de otra persona al matarlo, entonces tienes la cula W y la E de ese personaje al que has pillado. Al igual que subbásicos y demás. ¿Qué pasa? Que entonces tienes que saber cómo jugar con ese otro campeón. Porque si no, no lo aprovechas del todo. Por eso mismo Viego lo suelo aconsejar a gente que lleva tiempo jugando en el LoL y sabe cómo jugar más o menos con casi todos los campeones. O sabe más o menos cómo van casi todos los campeones. Es el problema que veo yo con Viego y con mucha gente que se pilla a Viego. Que se pilla más cuando se mete en el cuerpo de alguien y no tiene ni puta idea de qué hacer. Pero bueno, aún así no deja de estar roto. Y en una teamfight se pone a metes en el cuerpo de la gente. Se regenera más de vida y al final te revienta el puto orto, ¿vale? Dicho esto, cuarto lugar. Ani. ¿Por qué Ani? Ah, por cierto, lo del orden en el que digo los campeones no tiene nada que ver con que el 1 sea mejor que el 10. ¿Vale? No tiene nada que ver. Es un orden que he hecho yo porque me salen los huevos. Cuarto. Ani. ¿Qué es lo bueno que tiene Ani? ¿Vale? Tiene muchísimo... Es muy fácil. Para empezar es el mío más fácil del juego. Sí, yo creo que sí. Sí, si no es el más fácil, es casi de los más fáciles. Es súper easy jugar con Ani. Al igual que las hitar con Ani. Por eso para la gente de los bajos suelo recomendar Ani. Es un personaje que puede la hitar con las Q. Y si la hitas bien con la Q y matas al minion, vuelves a tener la Q en un segundo o más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes la Q de continuo y encima regeneras mana. Por lo que la habilidad la puedes estar tirando siempre y cuando la hites al minion. Si tiras una Q y no das al minion, pues entonces te jode si tienes el CD entero y... Has la mana. Dicho esto, tiene un daño en área también por el tema del cono. Tiene también el tema del escudito de fuego. Se lo puede poner un aliado, corre más. Además de que el escudo y ese mismo escudo queman los enemigos cercanos. Hay un pequeño truco con Ani. Bueno, además de que da velocidad de movimiento, piensa que si te lo pones a ti mismo con Ani, corres más. Entonces, oye, pues te da velocidad de movimiento. Hay un truco con Ani, ¿vale? Que es cuando lanzas al tíber, se lo tiras al tíber. Y entonces tienes los dos en la Q y el tíber ya de por sí quema. Pues con el judo quema más. Y entonces ya, pues, encima consigues velocidad de movimiento. Y el tíber se hace una tocada de pelotas. Que eso es la R, ¿vale? La R es lanzas un oso, pum, aparece un oso, hace daño en área y te empieza a dar de hostias. Tú seleccionas, yo al menos lo tengo en el control. Yo presiono control, doy click. Y entonces el tíber va hacia donde yo haya seleccionado, ¿vale? Entonces seleccionas un campeón y va por el aful. Si matan Ani y tíber se enfada, evidentemente, y se pone en modo agresivo. Parece que se ha metido tres rayas de coca y te da de hostias a más salva. Lo bueno de Ani es eso. Si tienes el stun de la pasiva, puedes stunear o con la Q a un aliado o con el cono a varios enemigos. A un aliado. Soy gilipollas. Puedes stunear a un enemigo con el cono a varios o con la ulti a varios también. Porque es un área no muy grande y tal. Pero sí que es verdad que si piensas a más de uno, pum, les stuneas y ya salve el tíber si le da de hostias. Ni me anima. Es un personaje bastante fácil de usar. Quinto campeón, Diana. Tiene muchísimo burst, ¿vale? Puede llegar a pokear incluso en early game. Ya solo al nivel 1 si te subes la Q ya puedes llegar a pokear y farmear a distancia. Así que no suele ser un personaje que sufra mucho en línea. Luego tiene el tema de la pasiva, ¿vale? Que cada tres ataques pues tiene... Joder, y me lo he ajustado. Mal momento. Pues eso. Tiene el tema de la pasiva. Cada tres ataques tiene daño en área, por así decirlo. Su siguiente ataque básico hace daño en área. Daño mágico. Y encima luego consigue velocidad de movimiento. Por lo que para farmear y para romper infraestructuras es el pollo en bendito. Luego tiene el tema de la E con la que te salta. En la W consigue un escudo que encima te termina haciendo también daño. Y con la R digamos que atras a todos los enemigos, pum, cae una luz y le haces daño a todo el puto mundo. ¿Qué es lo bueno de esto? Que con ella es relativamente fácil tirar una Q. Porque la Q tiene una trayectoria un poco rara y es fácil darla. Y entonces aprovechar el tema de la E porque si está iluminado el campeón con la Q y tiras la E, puedes volver a tirar la E otra vez. Así que eso de acercarte dos veces es un canteo. Porque hace flash. Vuelves a tirar la E y te acercas al enemigo. Etcétera, etcétera. Y en medio de una team fade, una buena R, pum, metes a todos, pa, cae el rayo, bueno, el rayo, la puta luz y metes un cubo de daño. Ni más ni menos. Dicho esto, sexto campeón. Panteón. ¿Por qué aconsejo a Panteón? Es un personaje con muchísimo burst. Puede pokear a distancia con el tema de la Q. Sí que es verdad que la Q ya no ralentiza como antes, ¿vale? Antes ralentizaba, era una hostia. Por eso lo juega mucho el support. Se ha dejado jugar support. Pero en mi vida está bastante bien, ¿vale? Es un personaje que es un personaje muy fácil y que recibe los gankeos muy bien. O sea, sí, si tu jungla te ha enkeas muy fácil con Panteón, pillar al enemigo y que el jungla aliado tuyo te ayude. Porque con dar un clic con la W, ping, ya estuneas al enemigo. Ya está, más el stun se nota. Luego, con la E, digamos que se pone el escudito. Se protege muchísimo daño, ¿vale? Bloquea mucho daño recibido. Así que es muy buena la team fade, meterte a mansalva que te dan de hostias. Te pones la E y vas parando todas las hostias. Y luego el tema de la AR, ¿vale? Para hacer ram está muy bien. De repente caes del cielo, haces daño y apareces ahí de la nada y das al enemigo y le haces el comentario, etc. Tienes que estar atento a la pasiva porque las habilidades se maximizan, ¿vale? La que hace más daño, la W, además de stunear, da tres básicos de gratis. La E dura más, el escudo, etc, etc. Dicho esto, séptimo campeón, Zed. Es de los asesinos que más aconsejo, aunque sí que es verdad que, aunque no lo digo aquí, Talon ahora mismo ha escalado un poco. Podéis probarlo, no está nada mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar de Zed. Puedes saltar paredes, tiene la sombra, es súper fácil de usar y que puede farmear distancias, Puede llegar a pokear incluso en early game, ya sea mid game, let game, se la suda. Y tiene mucho boost. O sea, sí, se tira por uno, te revienta y con la sombra en medio segundo, pa, ya está donde estaba la sombra. O sea, sí, tiene muchísima movilidad. Crees que le vas a matar y de repente desaparece. Y dices, me cae la puta, ¿vale? Parece una especie de Leblanc. Pero es por eso, por el tema de las sombras. Pues hacen una triple, bueno, una doble sombra y luego ya más tu cuerpo en sí. Que le puedes llegar a tirar tres Hurricanes. Que sé, hay varios combos con Zed. A ver si os traigo la guía, no sé si la traje, creo que aún no. Pero bueno, tranquilos que traeré todas estas guías. Pero poco a poco, tíos. Poco a poco, que últimamente no es que tenga mucho tiempo. Pero lo he dicho, ¿vale? Y luego Zed es muy bueno pusiendo líneas y entonces haciendo Roan, yendo a otras líneas. Y también es muy bueno diveando. Te metes en bajo torre, das de hostias y cuando crees que vas a morir, vuelves. Y a lo mejor la R, pues termina explotando en el enemigo y ya está. A más de que la R te hace interjetable cuando tú la tiras. Parece una tontería, pero en medio de una teamfight, si tú te tiras la R a un enemigo y ese enemigo hace flash, te vas con él. Y como te haces interjetable, nadie te puede parar en ese intervalo. Entonces ahí te aprovechas, le das de hostias, vuelves con la sombra como si nada y entonces explota la X, ¿vale? Cuando más daño infligas, cuando la has tirado la R, la explosión de la propia R, más daño hace. No tiene mucho más, el campeón es bastante simple. Octavo campeón, Ari, ¿vale? Es bastante divertida, es un personaje con mucho pokeo, bastante CC por el tema del corazón. Y lo dicho, ¿vale? Tiene muchísima movilidad por el tema de las tres R's. Tiene una R, ¿vale? Bueno, tres, por así decirlo. Pero sí que es verdad que en cuanto tiras la primera R, las dos siguientes las tienes que terminar tirando. Si no, pues, las pierdes. No lo es, tengo una R ahora, tengo tres cargas, puedo usar una R ahora y dentro de diez minutos otra, no. Bueno, diez minutos sí, pero dentro de un minuto otra, no. Porque tú tiras una R y luego ya, digamos que hay una especie de CD pequeño. Pero no sé cuántos segundos es ahora mismo, no sabría deciros exactamente el timing, no es si tan freaky. Pero lo bueno de Ari es eso, ¿vale? Tiene tres saltos, además la movilidad es bastante extensa. Parece que no, pero joder, se mueve bastante. Puede saltar paredes, puede llegar a divear. Y puede incluso llegar a hacer run perfectamente porque con esas tres R, yo que sé, tú tiras una R y te acercas al enemigo. Le empiezas a hablar, o sea, ¿qué hace flash? No pasa nada, tienes otra R, te vuelves a acercar a él. Que hace un salto y es una trisada, da igual porque tienes otra R más y entonces te acercas a él. Con esto que os quiero decir que es muy complicado escaparse de una buena Ari. Y lo mejor es el corazón. Como te da el corazón, te enamora y tú vas hacia ella. Y entonces la Q te la comes. La W te la comes sí o sí. Y a lo mejor la ulti pues también, porque la ulti ya no es solo un desliz, sino que hace un desliz y también lanza como una mierda. Si está cerca. Así que se puede jugar de manera agresiva o de manera defensiva. ¿Qué van a por ti y te quieres dejar para hostias? Pues saltar con la R y te escapas, es muy fácil. Noveno campeón. Eco. Evidentemente, Eco en jungla está muy roto. Eco mid también está roto. Eco lo está partiendo, ¿vale? Con el tema del cinturón. Es acojonante. Tiene muchísimo desliz, más el cinturón, otro desliz de más. Tiene muchísimo burst. En una team feida puedes llegar a hacer daño en área. Con la W, digamos que puedes llegar a ralentizar o stunar a varios a la vez. Está muy completo, ¿vale? Además, desde el nivel 1 ya puedes llegar a pokear con la Q. Tiene muchísimo alcance y es una Q que va y vuelve, ¿vale? Como la Q de Aria. Y es una Q con, bueno, bastante más extensa, ¿no? Más ancha, por así decirlo. Está bastante roto. Con la E saltas paredes. Recordad, con la E también puedes hacer run fácilmente y tal. Pero lo mejor de Eco es que le tienes que matar dos putas veces. Porque si tú a un Eco le empiezas a dar de hostias y está casi muerto, tira su R y vuelve atrás en el tiempo, ¿vale? Unos segundos antes y vuelve a tener mazo de vida. Entonces es como que le tienes que matar dos veces. Por eso mismo Eco está tan fuerte, ¿vale? Porque es capaz de meterse a atropel, a donde sea, meterse, reventar a uno. Y justo antes de matarle, tira la R, ¡pa! Vuelve atrás en el tiempo y aprovecha que flipas. O si no, la puedes usar de manera agresiva. Te metes en medio tal, intentas escapar y como tu espíritu a lo mejor siga ahí cerca de Teamfight, tira la R, vuelves ahí, ¡pum! Sales del espíritu, por así decirlo, del fantasmita que le sigue. Y entonces al viajar atrás en el tiempo haces una onda nada. Entonces haces daño a los enemigos que ya estaban ahí, por ejemplo. O sea, si el enemigo sigue estando ahí, tú tiras la R, vuelves y... Por eso mismo es muy bueno para iniciar Teamfights y también para meterse en medio de una Teamfight. Está bastante bien. Es un personaje bastante completo y yo os aconsejo usarlo porque es bastante fácil, la verdad. Y mete mucho, tiene mucho burst y lo he dicho, es muy fácil. Luego la pasiva tiene básicos potenciados. Se pasa un poco a Diana en ese aspecto. Está muy bien. Además corre un huevo el hijo de puta, así que... Y el último y décimo campeón, Fizz. Estaba entre otros campeones, se está pensando en Jonny también. Pero Jonny ahora mismo acaba de decaer muchísimo. Antes tenía mucho en Winraid y ahora ha decaído muchísimo. Así que decidió poner a Fizz que siempre está en el top. También estaba pensando en Katarina. Es un personaje bastante, bastante fuerte. Así que si me preguntáis, podéis usar a Katarina. Aunque sí que es verdad que desde que ya no se puede usar la Katarina D, ya no está tan, tan rota como antes. Pero sigue estando rota, ¿vale? Esa sí la tienes que saber usar. Fizz, que es lo bueno. Tiene muchísima movilidad. Tiene el tema de la Q, puede jugar muy agresivo. El tema de la E, salta paredes, esquiva, habilidades. Entonces te lanza una ultiase, tiras un tridente y a tomar por culo su habilidad. Al igual que muchas otras habilidades con la mola de Sindra. Sindra justo te tira la R, tiras el tridente y las bolas no te dan. Porque te haces interjetable. GG. Vale, y además el tridente es como que salta el tridente y vuelve y salta del tridente. Es como un doble salto. Por eso puedes saltar paredes. Tú te pones, ping, y salta la pared. Y ya no solo eso, sino que además al caer con la E haces daño en área. Luego con la Q, digamos, eso sí, la Q necesitas tener un objetivo fijado, ¿vale? Tú fijas un objetivo y entonces saltas hacia él con el tridente y te posicionas detrás de él. Pasa una tontería, pero está bastante bien el tema de la Q. Porque si quieres jugar agresivo con la Q, te puedes meter a full, dar de hostias. Y luego con la E puedes, es que haga una habilidad de incluso jugar agresivo o bien con la E, escaparte. Y luego tienen el tema de la R. Tira un pescado, tiene bastante alcance. Cuanto son tres áreas del pescado. Si coge el máximo el pescadito y se adhiere al pie de un enemigo, sale un tiburón gigante que te come. Sale un tiburón gigante, tiene muchísimo daño, hace mucho CC. Si hay enemigos cerca de ese enemigo al que se ha comido el pescado, por así decirlo. Entonces les apartas y les haces también daño y les ralentizas. Dicho esto, cuando el típico enemigo se come el pescado, ¿vale? Suele ser el enemigo que termina muriendo sí o sí. Por el simple hecho de que en cuanto se coma el pescado, sale un tiburón gigante, le hace daño, aparta a todos. Y luego ya te metes tú con la Q, la E, la W y etc. Entonces le metes un boost de la hostia. Lo bueno de la W es que tiene los ataques potenciados y puedes llegar a agitar con la W. La putada que le veo a Fizz es que en early game sufre un poco, le pasa un poco como a Kasadin, ¿vale? En early game, como te toca a alguien que poke mucho, toca un poco las pelotas. Lo bueno que Fizz tiene ahí, puede escapar o puede esquivar habilidades. En cambio Kasadin, no. Hasta que no es nivel 6, no se puede mover. Es súper estático. Por eso mismo, Fizz está bastante bien. Y además que a la hora de ser rankeado, está bien porque escapa del jungla enemigo. Y está bien porque ayuda mucho al jungla aliado. Porque si tu jungla te rankea, con Fizz en 0 combat, de repente estás al lado del enemigo. Y entonces le das de hostias, ayudas a tu jungla y demás. Así que nada chicos, espero que os haya rentado esta pequeña guía. Evidentemente hay campeones que a lo mejor podéis decir vosotros, Joder, pues yo habría puesto este campeón porque me parece mucho más roto. Evidentemente. Ya sabéis que yo me tiro mucho por el tema del win rate del campeón y opinión personal. Así que dejadme en los comentarios que otros campeones podríais haber puesto vosotros. Y dicho esto, pues nada. Ya sabéis, like, comentad. En la descripción tenéis toda la información de mi canal. Sobre todo mi canal de Twitch. Os aconsejo que os metáis. Activéis la campanita. Tanto en YouTube como en Twitch. Para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o hago directos. Y bueno, luego tenéis mis grupos de WhatsApp, Discord, etc. Telegram incluso. Y las redes sociales, evidentemente. Así que nada chicos, un placer. Y hasta el siguiente.